La marcha continuaba con esta caravana política recorriendo las principales ciudades como también las diferentes rutas del norte del país. Y ya caída la noche, en medio de aplausos, fue recibido Sixto Duramallén en el sitio de la concha acústica de nuestra ciudad en el Parque Isidro Ayora. Yo nunca, desde que fui la primera vez candidato a concejal en Quito hasta presidente nuestro, jamás hice promesas. La única, la única y la reiteré, es que yo iba en la posición a la cual estaba buscando el respaldo popular a trabajar, a trabajar y a trabajar al extremo de que recordaréis que a mí me va a obtenzar y alguna señora en el camino me dijo, el hombre que trabaja. Y eso es lo que yo he hecho, eso es lo que yo he hecho, todo lo digo.